Hola amigos, soy Omar Nieto, autor de Las Mujeres Mata Mejor, de Teoría General de lo Fantástico, y Fisiología del Olímpico. ¿Qué tal Omar? ¿Cómo ha sido tu participación o cómo has visto este festival a Acapulco en su tinta? Pues mira, lo que me gusta muchísimo es que es una tradición que se mantiene, ¿no? Hacer nueve ediciones no está tan fácil, y he podido venir varias veces al festival, y de verdad me da mucho gusto que se sostenga, siga viniendo gente, y siga viniendo autores de todas partes del país a presentar, a leer la obra, te encuentras con amigos aquí que no has visto en bastante tiempo, pero sobre todo un espacio donde te puedes contactar con la gente de Acapulco. Para mí Acapulco es vital, ¿no? Vital para los mexicanos, vital para mí, mi abuelo es guiarrarense de la zona de centro, y cada vez que vengo a Acapulco es como venir a mi casa, ¿no? Vengo más o menos seguido, y venir ya a un festival de literatura, que es lo que a mí me apasiona, me llena muchísimo. Oye, por ahí escuché el día de ayer una experiencia tuya con un fruto. ¿Con un qué? Con un fruto, una fruta. Ah, claro, el maracuyá, sí, fíjate que hace mucho tiempo yo ejercí el periodismo y trabajé haciendo una campaña de prensa, del gobierno, de reforma agraria, de la Secretaría de Reforma Agraria, yo era director de difusión, y me tocó venir a checar un trabajo que hicieron las primeras mujeres que cosecharon el maracuyá, aquí en Chaltianguis, Chaltianguis, pues ya está cerca de Acapulco, ¿no? Pero además con un clima muy extraño, ¿no? Porque es muy tan boscoso, o sea, es bosque y encuentras también como palmas y cosas así, ¿no? Palmeras. Y se dio, o sea, era como un experimento, se dio, y ahora sé que es una fruta que se vende, se coma, se disfruta, no solo en Acapulco, en todo el país, ¿no? En el centro del país, este, hacen frutas, aguas, y lo chistoso de ese momento fue que la señora que apareció en mi video, este, no recuerdo bien su nombre, pero tiene una frase muy pegadora que decía, si lo sabe uno hacer, todo es fácil para la mujer, ¿no? Y salió ese insert, ella, este, bajando las frutitas de la mata, echándole su canastilla con otras muchachas, una chava estaba embarazada, hizo un proyecto de mujeres rurales, y fue tal éxito que el presidente de aquel momento de la república pidió conocer a la señora, y la invitaron a Los Pinos, y creo que la mandaron a traer, o ella fue, y de pronto este este rollo muy, de la región de Acapulco, este, pues fue a parar a Los Pinos, ¿no? Entonces, me dio muchísimo gusto, porque es gente trabajadora, ahora hay muchos problemas, pero finalmente la gente de ahí siempre fue gente de arraigo, de trabajo, ¿no? Como, como todos en Guerrero, que, que salen día a día, pues a salir adelante, ¿no? De tu última novela, ¿qué nos puedes comentar? Pues mira, fíjate, mi última novela la acabo de terminar, curiosamente es una novela que va a tratar sobre Acapulco, estoy dando la premisión, no debería, este, porque todavía estamos ahí en tratos con las editoriales, esas cosas, pero es una, es una novela que habla de, de este cuate que no es anaboljeño y viene a sumergirse aquí a las aguas, un poquito autobiográfico, porque yo estuve a punto de perder la vida alguna vez aquí en mar abierto y, y desde entonces, desde ese, desde ese tiempo, creo que Acapulco lo llevo, incluso dentro de mí, ¿no? De las aguas de la vaina, también están dentro de mí, pero a partir de ahí hablo un poquito de, bueno, de cómo se ha transformado ese Acapulco de mi infancia, de un, a partir de una fotografía que conservo de mi papá y de mi mamá trayéndome a, a dar vuelta aquí en la bahía, así con parche de pirata, mi, mi papá y, y mi mamá muy joven, ¿no? Un niño de, 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 de tres años, a partir de esa fotografía voy tejiendo la novela, ahora ya como adulto que me tocó venir aquí muchas veces como periodista, ¿no? A cubrir eventos políticos y de, de otra índole y, y como que, insisto, no, Acapulco para mí es así como una segunda tierra, soy poblano, pero, pero me siento, por lo menos efectivamente muy, muy apegado a Acapulco y a, y a Guerrero en general. La experiencia con los jóvenes, ¿qué tal? No, muy bien, he podido, tanto como periodista, tanto como aquella vez que trabajé en la reforma agraria y ahora, como escritor, recorrer las diversas regiones, eh, de Guerrero y trabajar con gente. He dejado grandes amigos, chicos, jóvenes, que luego me escriben por Facebook, no solo en Acapulco, sino en, pues en la, en Antoyac, en Ometepec, en la zona de La Costa Chica, en Tierra Caliente, obviamente en la montaña, en las diversas regiones, y es muy bonito, ¿no? Cuando te recuerdan, cuando se vuelven a ti, que fuiste a contarle cómo te convertís en escritor, etcétera, y que de pronto está pendiente de tu trabajo, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que ver también porque la gente de Guerrero, cuando sabe que eres una persona directa y sincera, te brindan su, su cariño y su confianza. Ya, por último, ¿alguna otra anécdota que quieras comentar? Uy, no, pues la verdad en la novela, en la novela también cuento otra, un par de anécdotas, por ejemplo, aquí en la zona de Tisla, un día estuve a punto de ir, pero también perdí la vida en una, en la, en la, por carretera, que se me vino una, un camión que iba bajando y me hizo ahí como casi, casi voltearme, y otra mucho menos, mucho más compleja, en la zona del Paraíso, este, ahí en Antoyac, este, con un grupo de hombres que, que, que fertilizante, este, orgánico, y además miel silvestre y tal, pero también ahí hubo problemas, ¿no? Este, luego otras personas en San Luis, La Loma, por ejemplo, hace muchos años también, tuvimos ahí unas cosas, entonces todo eso viene en la, en la novela, espero que cuando salga pueda venir a Acapulco a presentarlo, o en otras partes también de Guerrero, y bueno, pues a ver qué le parece al público, tomando en cuenta que no soy un vierrerense, soy un poblano que, que simplemente ama Guerrero. Te agradezco Omar, muchas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias, saludos a todos.